La verdad, estamos muy contentos, muy entusiasmados. Es la primera vez que vivimos en la ciudad Nexta esta experiencia. Me siento contento, feliz, disfruto la estancia que nos está brindando, sobre todo el presidente municipal. Este es el día más importante para Oaxaca, para las comunidades indígenas marginadas que no tenemos acceso para sacar nuestros productos. Pero gracias a la invitación de las autoridades y también el gobierno oaxaqueño, el gobierno que nos representa como Oaxaca, pues también nos apoyó, nos está apoyando. La verdad, mira, es nuestra primera vez que asistimos a este evento aquí a ANESA y la verdad las atenciones han sido muy, muy buenas por parte de la autoridad municipal aquí de ANESA. La Guelaguetes es muy amada en todos los estados, ¿no? Entonces aquí, la verdad, el recibimiento que tuvimos por parte de muchas personas fue muy agradable, la verdad. Venimos con una entrega total a como lo hacemos allá en el Fortín. Cuando llegamos, nos recibieron rápido, nos atendieron, dijeron aquí está una delegación, le tienen que dar de comer, llegamos y nos hospedamos muy bien. El viaje, el camino estuvo muy bien todo. De hecho, cuando llegamos, nos recibieron muy bien en donde nos hospedamos. También la gente es muy cálida, muy alegre. También se interesa mucho por nuestra cultura, nuestro bailable y, de hecho, de todos los demás también. Muy bonito sentirse como en casa, ¿no? Pareciera que estábamos en el mes de julio, que es cuando son las guelaguetzas y las calendas tradicionales en el estado de Oaxaca. Y pues sí, su nombre lo dice, trajimos la guelaguetza al estado de México y es el mismo recibimiento, ¿no? Y el mismo acogimiento. Nesa, ciudad de todos, gobierno municipal.